en la telenovela nadie como tú en avances comienzan los chantajes para hugo cuando el vídeo revelaría su culpabilidad y la pregunta es de dónde sacaría el dinero o de dónde lo robaría hugo para poder sanar semejante deuda más adelante raimundo se encuentra atacando a teresa pero en ese momento llega jimena para defenderlo y teresa ahora debería reconsiderar quién es el bueno si chema o raimundo mientras que en el caso de eduardo las cosas van muy mal con el dictamen que ahora lo dejaría inválido y jazmín parece que se encuentra demasiado afectada y podría continuar después de esto déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo